El dinero no lo es todo, pero ciertamente ayuda. Afortunadamente Xbox puede ayudar con eso, ya sea ofreciendo descuentos solo por jugar u otras ventajas que no tenían en el radar. Aquí están algunas sencillas maneras en las que Xbox ayuda a ahorrar algo de efectivo. Microsoft Store Sales Es difícil pensar en una manera más obvia de ahorrar dinero que el comprar en las ventas especiales, pues en la Microsoft Store siempre hay una ganga esperando a ser descubierta. Cada semana trae consigo nuevas ventas temáticas. Algunas veces están basadas en el género de los videojuegos y en otras ocasiones un publicador en particular es el protagonista. Pero lo importante es que siempre son una manera fantástica de obtener un nuevo juego en oferta. Los miembros de Xbox Live Gold pueden aprovechar los Deals with Gold que se publican cada semana, mientras que los miembros de Xbox Game Pass pueden ahorrar hasta 20% en títulos de la librería del servicio. Xbox Game Pass Si eres de los que cada mes se adentran en nuevas campañas individuales o simplemente aman tener una gran variedad de juegos rotando a su disposición, entonces este seguro puede ser un pasatiempo bastante caro. Entonces tal vez deberíamos dedicarnos a la observación de aves o a la filateria. La buena noticia es que con Xbox Game Pass pueden escoger entre los más de 400 asombrosos títulos con nuevas adiciones llegando en todo momento. Esto incluye adiciones masivas desde el día 1 del lanzamiento como Redfall y Starfield. Así estén buscando épicos RPGs, emocionantes carreras, índices inspiradores o grandes producciones blockbuster, Xbox Game Pass se asegurará de que siempre hay algo nuevo que jugar. En algún momento conseguir poner una librería de título similar al alcance de tus dedos costaría miles y miles y miles de pesos, pero ahora puedes jugar todo esto desde 149 pesos al mes en México. Puntos de Microsoft Rewards Otra gran manera de ahorrar en juegos y accesorios de Xbox es conseguir puntos de Microsoft Rewards, pues estos pueden ser canjeados en la Microsoft Store desde descuentos adicionales hasta meses de Xbox Game Pass. Incluso puedes donar para la caridad y lo mejor de todo es que puedes obtenerlos haciendo un montón de cosas que probablemente ya estabas haciendo de cualquier modo. Por ejemplo, si ganas un logo de un juego que se encuentra en el Top 10 de Microsoft Rewards, ganarás puntos. Si buscas en internet utilizando Edge y Bing, ganarás puntos. Si completas una emisión de Xbox Game Pass, algunas de las cuales son tan sencillas como iniciar un juego en particular, ganarás puntos. Honestamente, sería más complejo no ganar puntos y, si estás buscando incrementar tu cuenta, puedes ir a la app de Microsoft Rewards, donde encontrarás un sinfín de encuestas y tareas que puedes completar a cambio de más y más puntos. Perks Con una suscripción activa a Xbox Game Pass Ultimate, también podrás sacar ventaja de toda la librería de Game Pass, así como otras muchas ventajas entre las que se incluyen Cloud Gaming, EA Play y, por supuesto, Perks. Xbox Game Pass Perks son básicamente un buffet siempre cambiante de regalos que los miembros de Ultimate pueden gozar. El menú usualmente incluye aspectos cosméticos y contenido adicional para hacer de los grandes títulos, que ya conoces, un gran almuerzo, así como pruebas gratuitas a servicios de streaming como Discord Nitro y Apple TV. Redimir estas ventajas no te costará un solo centavo más allá del precio usual de tu suscripción a Xbox Game Pass Ultimate, así que son una gran manera de exprimirla al máximo. Y da la casualidad de que acabamos de hacer un video con todos los Perks que puedes obtener ahora mismo, así que ve a verlo. Power Modes Finalmente, si buscas bajar un poco tu factura de luz, entonces Xbox también te puede ayudar. Simplemente conecta un electrodo al cerebro de un amigo mientras esté jugando Halo Infinite y obtendrás la energía suficiente para abastecer toda tu casa durante un mes, más o menos. No, no es cierto, lo sentimos. Nos acaban de informar que este plan es científicamente dudoso y moralmente indefendible. Nuestro error. De cualquier modo, una manera de ahorrar energía es yendo a las configuraciones de tu consola, Xbox, y asegurar que el modo ahorro de energía está activado, permitiendo así que gaste hasta 20 veces menos energía. En este modo también serás capaz de sacarle la ventaja al nuevo sistema de descargas que le permite a tu consola programar las descargas durante la noche, cuando la mayor parte de la energía viene de fuentes de bajas emisiones de carbono. De esta forma, bajan los recibos de la luz, tenemos un planeta más sano y todos nos divertimos y ganamos. ¿Conoces algún otro lifehack de Xbox para compartir? Siéntete libre de compartirlo en los comentarios. Para más hacks y consejos no olviden darle me gusta al video y suscribirse. Adiós.